Cosplay ustedes Dale, una peleita, el viejo estilo Dámelo No, no tienen mucho espíritu de pelear Siempre toca eso Más allá No, él ahí, ustedes más allá Ahí está Tiempo, dale, arrancamos Tiempo, vamos Vincha, despalar Silencio Cero, cero Pero lo estás diciendo Estás hablando Orejas Conejos Conejos Demonios Demonios El Papa Sacerdote Hace otra Es muy misterioso esto BBC Badger ¿La viste la serie? No No, esa serie No había nacido el padre de él ¿Ves el qué? No entiendo chino Los ¿Vos? ¿Dos mil? Mil Yo ¿Des? ¿Siete? ¿Gato? ¿Gato? Cuarenta segundos, amigos ¡Vale, salgo! Piénsen en un anime que tenga mil En el nombre Sí, mil Orejas grandes ¿Metros? ¡Sakura! ¡Naruto no es! ¡Ya la tengo! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Veinte segundos? ¡Cornudo! Aprovechan para decirle cualquier barbaridad No sé, pero me parece que hay elfos ¿Años? Dos mil años Cinco segundos ¡Arriénme! ¡Naruto! Tiempo La reina de los mil años Xenemjo Queen Milenia ¿Cómo que quién lo conoce? ¿Cómo quién lo conoce? Váyanse de acá Váyanse de acá ¿Quién elige esta serie? Pónganse más para ahí Agarran el micro Es un anime No, no, de hecho no Todo lo contrario Todos suyos Tiempo Cuatro palabras La primera Ellos Ellos La segunda El golpe La segunda No es muy difícil La primera La segunda Escritorio Yo El cambio El señor El señor La pisera El escribe ¿Se murió? ¿Naruto? Casi ¿El pintor? ¿Dibujante? ¿Pintor? Andá la cuarta El cuchillo La cuarta ¿Vido? Ráfaga Agua Ventisca Bailarinas hawaianas Los El La tatá Sin palabras Tres 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 ¿Zapato? ¿Por dónde? ¿Para ser la segunda? ¿Verdad? La segunda Es la más complicada Pero muy sencilla En realidad Es facilísimo ¿Qué carajo es eso? Algo del viento Concéntrese 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 Steffi Concéntrese El micrófono El corte El emo El emo del viento La timadura El emo Eso estuvo bien Estuvo cerca Eso estuvo muy bien 15 segundos Muy bien Tres 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 Tres